Hola y buenas bienvenidos, ¿cómo todos los lunes a esta hora, a las diez y media de la noche, al programa deportivo de la casa, a nuestro deporte. Hoy sesenta minutos por delante para analizar todo lo que ha dado un fin de semana que nos deja resultados, varios pintos y varias curiosidades. Vamos a ver el resumen del empate del Deportivo Guadalajara en Tudela. La victoria del Club Deportivo Azuqueca que mantiene el liderato en primera autonómica. Pasaremos también por la Solana donde lamentablemente se le escaparon tres puntos importantes al Club Deportivo Marcha Malo y hablaremos también y mucho y veremos los goles en los momentos más destacados de una nueva victoria del Dinamo Guadalajara que sigue hacia arriba y cada vez más cerquita de la zona noble de la clasificación. Además, en la segunda parte del programa veremos Fútbol Sala, veremos Baloncesto, la Copa Presidente, finalista el Guadalajara Básquet, el amistoso del Balonmano Guadalajara con invitados que son el futuro del club, varios campeonatos que debutaron y por supuesto también Superliga 2 y Volleyball con un nuevo triunfo del Motorsan Guadalajara ante Castelló. Lo dicho, sesenta minutos apasionantes, vamos a arrancar vamos a hablar de fútbol y hoy con un invitado de auténtica excepción porque nos visita el técnico del Club Deportivo Guadalajara, Carlos Pérez Salvachúa. Carlos Pérez Salvachúa que está hoy aquí con nosotros para comentar lo que ha sido la jornada y la actualidad morada del Deportivo Guadalajara y un Carlos Pérez Salvachúa, Carlos, que primero antes de nada te saludo, te doy las gracias, buenas noches, me decías que vaya viento, tremendo lo que vivisteis en Tudela en una temporada que está siendo atípica por los factores horarios factores meteorológicos se hacen jugar a las tres en Las Palmas con muchísimo calor, se hacen jugar contra viento y marea ayer por la mañana, temporada rarita en ese sentido, ¿no? Bueno, pero hay que adaptarse, buenas noches lo primero el partido de ayer fue curioso porque todos los que estábamos allí ninguno había jugado un partido con tanto viento el árbitro al final del partido lo comentaba toda la expedición, los jugadores el cuerpo técnico, el rival la verdad que fue un día muy desagradable para poder jugar, que es lo peor que tiene poder jugar al fútbol con viento y ayer eran ya rachas de 70, 80 kilómetros por hora y se hacía muy difícil simplemente estar allí Oye, decías también esta mañana en la rueda de prensa que se podía incluso haber suspendido si os llegan a plantear suspenderlo ¿habéis estado de acuerdo? Mira, cuando salió Héctor a colocar el predador físico a colocar todo el material para el calentamiento entró el Héctor a salir no le quedaba ni una seta por ahí ni un cono puesto en el campo todos los balones esparcidos, todo fue un partido complicado pero bueno, al final se decide jugarlo y bueno, tienes que adaptarte pero no es lo ideal ni para nosotros ni para el espectador ver un partido así Bueno, un partido que ya salen nuestros espectadores a cabo uno a uno Santiago Nuero, nuestro habitual colaborador de todos los lunes, técnico de fútbol muchas gracias también por estar con nosotros esta noche Santi Buenas noches Tú también tienes ya mucho trillado en el banquillo cuando te toca luchar no solo contra el rival sino también andar haciendo planes de si va a ir el balón para allá que saque fulano en vez de mengano, etcétera me imagino que son condicionantes a tener en cuenta Es lo peor, estamos hablando de fútbol para muchos deportes exteriores el viento, el aire es lo peor que hay para poder disputar y poder celebrar un encuentro de fútbol y es lo que no quiere un futbolista antes cuando los campos eran de tierra se prefería que estuvieran en barra si hubiera algún charco que el aire es lo que hace que el partido sea muy difícil de jugar y puedes utilizar pocas armas lo único es intentar cogerlo a favor al principio que creo que fue así el deportivo en la primera parte lo cogió a favor y luego esperar que no cambie lo que pasa es que a veces te cambia o te sopla más pero bueno, intentar llevarlo a favor todo lo que puedas no es fácil jugar a favor cuando hablamos de este viento que fue totalmente exagerado por lo que ha dicho Carlos y por lo que hemos visto en las crónicas y fue un partido muy difícil de disputar el deportivo salió bien tuvimos la mala suerte de encajar muy pronto porque el equipo salió bien se empezó a adaptar los dos equipos se empezaron a adaptar pero yo creo que fuimos superiores en el primer tiempo por lo que hemos leído en las crónicas tuvimos un poquito el partido controlado dentro de lo que se podía y el equipo pudo llevarse algún gol más en su casillero luego ya empezamos el segundo tiempo y ya parece ser que costaba más hubo un momento en que los dos equipos parecía que había ocasiones de un lado para otro donde se volvía un poquito loco el partido donde cada uno tuvo sus ocasiones y sin embargo al final los dos equipos bueno, pues dieron por bueno no es porque lo dieran por bueno sino por el tiempo y por seguridad del partido yo creo que es de las pocas veces que por lo que yo he escuchado el resultado fue justo tenemos que recordar que además del viento era una salida muy complicada el equipo de Tudela aunque no está arriba es un equipo de Tudela no es un equipo complicado es complicada la segunda como venimos diciendo toda la temporada muy complicada todo muy ajustado pero era una salida delicada yo creo que haciendo un pequeño resumen puntuar era muy importante y más como se dio el día, la tarde y puntuar era importante y ahora hacerlo bueno ante un rival difícil y de los de arriba el próximo día además Carlos también decía esta mañana que importante el resultado justo y sobre todo para mantenerse inercia positiva que llevamos es decir, te vienes con un 1-0 a lo mejor no hacer mal partido pero dices, bueno nos han cortado un poquito las alas pero te vienes con un punto además sobreponiéndote a todas estas circunstancias adversas y seguimos pensando que el deporte va increscendo ¿no? Sí, al final en 38 jornadas tú lo que tienes que hacer es sumar todo lo que puedas y un punto al final es el que te da un playoff o te saca de él ayer no se pudo conseguir los tres puntos que es nuestra ambición cada día pero es un partido en el que hubo muy pocas ocasiones hubo dos claras por parte de Tudela dos por el nuestro y bueno, al final el empate que entiendo que es justo que las ocasiones fueron clarísimas porque al final te plantabas delante del portero con errores del rival en algún momento pero que era muy difícil crear nada más que esas dos ocasiones el partido era de 0-0 y se convirtió en un 1 al final Oye, me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho esta mañana en rueda de presa que muchas veces es más fácil jugar contra el viento porque cualquiera que está desde fuera es decir vamos a coger a colgar balones que alguna terminará cayendo y hoy has dicho lo contrario que es más fácil que así jugar contra el viento Con tanto viento, sí o sea, con un viento como el que era tan fuerte no se podía controlar y de hecho cuando los equipos estuvieron mejor fue cuando estuvimos en contra del viento nosotros en la segunda parte y ellos con dos horas sin esclaras en la primera el resto era balones que se iban alguna imagen de algún saque del portero que se va directamente a la otra portería o sea, directamente sin tocarlo cuando el viento iba a favor era imposible controlar el balón allí y en la segunda parte pues tuvimos más tiempo en el balón por el suelo que te lo permitía y el tubularlo pues al contrario Vamos a ver imágenes tanto Carlos como Santi tenemos los micrófonos abiertos vamos a comentar lo más destacado de lo que aconteció ayer en el ciudad de Tudela con ese empate a uno entre el Tudelano y el Deportivo Guadalajara Bueno, primer tiempo viento a favor vamos a dejarlo claro Carlos y vosotros salís pues cercando la portería de ellos pero rápidamente en una jugada muy bien trenzada por parte del Tudelano la verdad es que lo hace muy bien ¿no? Sí, lo hace muy bien el Chávez cuando sales a atacar decidido con el viento que hacía lo que haces es descuidar un poco la tarea defensiva y nos pasa a los dos equipos que al final esto es salir a jugar en ataque y en defensa y si te olvidas en este caso de defender bien fue lo que nos costó ese primer gol ¿Y cómo estaba el césped? porque parecía un poco seco pero no sé Sí, estaba seco por el aire pero bueno el césped estaba bastante regular Campo grande ¿no? Sí, es un gran y Carlos de los que nos viene bien ¿no? de los que nos gusta Mira, esta es Filip, creo es una lástima porque podría haberse empatado prácticamente unos minutitos después buen centro ahí de Diego Manzano que ya jugó con el Azuqueca lo recordamos esta semana el play-off de ascenso allí en el ciudad de Tudela bueno, su míster que no las tenía todas consigo y eso que iba 0-1 y mira, y este sí que a lo mejor cómo se iba abriendo un poco el ejemplo del aire Sí, sí los extraños que hacía el balón cuando salía para un equipo como el vuestro me imagino Carlos que tiene que ser incómodo porque además salías con Javi salías con Abel o sea, con gente que le gusta jugar por abajo luego Chema también le diste minutos en el segundo tiempo mira, aquí se le van las manos a Javi Sí, era imposible dirigir el viento se llevaba para cualquier lado el balón entonces intentamos jugar pero no podías muchas veces nosotros lo ideal es que esté bien el campo es lo que nos gusta y que esté rápido y que se pueda jugar al fútbol pero tienes que adaptarte Mira, Santi y aquí va a venir el gol la caza y Moyano Jesús Bueno, ya los jugadores se ve que en el saque de la falta ya se van adaptando van midiendo lo que era muy difícil fíjate que medir ese golpeo con el viento es complicadísimo pero ya te vas adaptando y saca un buen pase de banda me imagino no sé si era Javi o... Sí, es Javi el balón se le echa encima al portero y no puede... La golpeada y luego ya no lo aprovechamos La lástima que a Jesús le pierdan para recibir al Reunión quinta amarilla a falta de confirmación durante la semana y esta es la que sacáis ahí bajo palo porque no quedaba mucho para acabar 45 ya igual se encuentra con un balón ahí que no pueden aprovecharlo porque el aire no no permite controlar el balón a Víctor Bravo que está en el área pequeña Y ya en el segundo periodo pues bueno, cambia o sea, el que va a favor de viento es es el Tudelano le toca a Kevin Mira este saque mira el saque de Pagola que al final bota y se va fuera directamente Sí Cuando hace tanto viento la velocidad es imposible controlar la luz es complicado o juegas al pie o es muy difícil Claro, aquí cualquier balón colgado complicado o sea, cualquier balón lateral falta lateral corners Sí, pero sobre todo porque no sabéis buscar la altura y la velocidad que coge el balón que te hace que sea muy difícil Todo muy bien Kevin no se complicó para nada Carlos no, me imagino que también y la lástima son las dos que tenéis seguidas esta me parece que es Abel y luego es Filip otra que si os ponéis uno o dos esto posiblemente no se había escapado Sí, porque en el segundo tiempo estábamos muy bien estábamos defendiéndonos muy bien estábamos cómodos teniendo el balón y bueno si llegamos a hacer este gol la verdad que hubiese cambiado todo tuvieron ellos luego otra ocasión pero es que si fijas no era fácil dirigirlo el balón parado era muy complicado era complicado despejarlo y rematarlo la lástima es que a lo mejor estropea un poquito el espectáculo pero estamos viendo que sí que hubo alguna llegada importante esta es la que decía yo de Filip también ahí ya casi al final y queda un remate del Tudelano al larguero ya que ven como busca el espacio Abel se la pone a Filip y bueno está bien sabemos que arriba cuando puede le deja le deja en este caso el día que hacía combina muy bien combina muy bien y con mucha calidad lo hemos dicho toda la temporada y hace que seamos un equipo muy peligroso en la parte de arriba bueno y hay que recordar que el Tudelano es el equipo menos goleado de este grupo segundo de segunda división B o sea es decir que es muy complicado y si es el menos goleado desde luego será será por algo sí que es verdad que luego tiene problemas a lo mejor a la hora de ver portería pero es un equipo muy serio atrás sí defensivamente los números son muy buenos y cuesta mucho hacerle gol es un equipo que está bien trabajado y que no nos es fácil hacerle daño y mira nosotros tuvimos un par de ocasiones entiendo que en circunstancias normales hubiese tenido más opciones de haber ganado el partido pero bueno el partido se dio así con ese clima y nos tenemos que conformar con el punto seguimos creciendo o sea con este punto Carlos o sea es decir sigue el equipo creciendo sumando puntos que es importante que lo has dicho que te preocupa menos verte primero segundo o tercero sino el ver que el equipo va mejorando que el equipo va chica y situado con todas las opciones intactas sí nos fuimos de vacaciones a siete puntos del Huesca me parece y estamos empatados con ellos llevamos siete partidos sin perder me parece que los últimos 14 hemos perdido solamente dos y el último fue en Baracaldo con un penalti muy dudoso el equipo va más pero necesitamos ir a más todavía tenemos que aguantar tenemos que sumar puntos ahora y las últimas diez jornadas pues colocarnos ahí en playoff que es de lo que se trata estar líder ahora sin la 38 te vas quinto no tiene sentido bueno y hablando no sé si tenemos oportunidad de ver clasificación lo que sí que parece claro también que el Castilla va a ser se intuía a principio de temporada pero sí que es verdad que como empezó un tanto de evitativo es que el Castilla va a ser el rival a batir Santi también lo ha comentado alguna vez tú lo has comentado ya en rueda de prensa porque te lo hemos preguntado el equipo de Zinedine Zidane pedazo de equipo sí es otra historia no es un equipo de segunda vez son jugadores que van a estar en primera el año que viene o incluso en diciembre ahora que se pueden ir y bueno es cuestión de que se va a estar a la categoría y una vez que arrancan es complicado va a ser uno de los rivales que va a estar arriba seguro Santi además han firmado ahora al noruego este que le han dado tanta bola que está un poquito por ver si se adapta porque claro no es lo mismo venir aunque sea la primera noruega a jugar la segunda división bueno a su cuello vamos por exponerte un ejemplo que se me ocurre que ha ido pero habrá que ver cuando el chaval cuando el chaval vaya allí con 16 años lo mismo le mandan a la grada directamente no se va a adaptar porque es muy bueno entonces iba a jugar con jugadores muy buenos entonces al final se van a adaptar tardarán un poquito más un poquito menos pero se adaptan son jugadores de mucha calidad son perlas valores que como estábamos diciendo ahora van a salir compañeros que saldrán seguramente en diciembre y al final son jugadores y además en la posición de arriba lo tiene más relativamente más sencillo de que puedan empezar a darle minutos yo creo que sí Castilla ya decíamos el otro día que a mí es el equipo que más me ha gustado en el escartín tuvimos también la mala suerte de que vino cuando más rodado venía al principio estaba todavía por rodar y es el equipo que le hemos visto con una intensidad y quizás el que más entre comillas nos hizo sufrir porque llevaban un ritmo complicado y hablando del otro que estabais diciendo antes yo creo que el deportivo lo que estaba haciendo muy bien en los últimos partidos era que habíamos ajustado muy bien el trabajo defensivo no habíamos cometido casi errores en los últimos partidos no solo en la parte de atrás sino en todo el equipo defendiendo y el otro día por el tiempo por el partido incómodo y además ahí tuvimos un desajuste en ese gol que es una pena porque de verdad si no recibimos ese gol igual podemos verte de los tres puntos pero bueno podemos estar contentos porque insisto que era muy complicado hemos estado hablando de refuerzos en el Castilla vamos a hablar también de refuerzos en el Deportivo Guadalajara Carlos has dejado también muy claro este mediodía se busca un delantero un mediocampista no sé si lo conseguiréis polivalente pero si no entre medio centro no te importa que caiga a banda y lo que has dejado claro es que no buscáis nombres un poco la filosofía de principio de temporada o sea que no esperemos un ex futbolista de segunda división de primera división sino alguien con ganas de comerse el mundo si os fijáis los fichajes de esta temporada y están jugando titulares Kevin Kevin Lacruz viene de tercera división viene del Betis B Kevin Ulbrich viene de tercera división también de Sebastián de los Reyes y ahora mismo son titulares en el Deportivo si analizas más fichajes Abel Moninero hace un año ahora mismo no había jugado ni un minuto en toda la liga en el Jaén y acaba en el San Fernando descendiendo que perdió un 5-0 o sea a nosotros nos interesa el último partido de la liga aquí exactamente son chicos a Rida le fichamos de no jugar ningún minuto con el Granada en ese momento muchos fichajes que vienen no son jugadores de primera y segunda sino jugadores que quieran que quieran jugar en segunda división con el Deportivo Guadalajara y eso es lo que buscamos chicos que si es posible que estén jugando ahora que no estén parados que vengan con ritmo y bueno pues lo normal es que estén jugando en segunda B en tercera división ¿y les tenéis elegidos? o sea ¿estáis a la espera de que os den el sí? sí es algo inminente es decir ¿tenéis claro a quién creéis? sí lo que sí apostamos es por los jugadores que conocemos por un nombre y bueno vamos en contacto con ellos y si están en otros clubes pues estamos esperando que rescindan y demás para venir para acá y en eso estamos en esta semana se resolverá el medio no tiene por qué ser un medio centro no, no he comentado que quizás encontramos el ideal alguien que juegue por la zona central que pueda jugar en centro del campo o bien atrás en el central la media punta que en principio no queríamos jugadores de banda para la segunda vuelta y me acuerdo además que lo dijiste hace no sé 10-15 días porque como tenemos la oportunidad de hablar contigo dos veces por semana dijiste oye que os quede claro una cosa y dice no que es caso a lo que digan por ahí lo sabemos Jorge y yo o yo y Jorge o sea sois los que hacéis el seguimiento los que vais a los campos los que tenéis me imagino vuestra agenda de contactos y los que decidís exactamente cuando la gente te dice se tiene muy buena tinta que el deportivo va a bajar a hablar con Jorge a hablar con Carlos no entonces y si hablamos con vosotros otra cosa además es que no lo digáis seguramente que también es complicado Carlos te quería preguntar también por otro por otro tema un poco con la relación particular que tienes tú con la grada con los medios de comunicación con lo que es la afición el entorno del deportivo Guadalajara ahora afortunadamente va increscendo el equipo pero sí que es verdad que ha habido dos o tres meses ahí de dudas incluso en la prensa te hemos preguntado incluso en la prensa nos incluimos hemos dicho el equipo no está jugando bien este equipo merece más está hecho para más no sé cómo lo has llevado tú porque sí que además nunca se le ha udido ninguna pregunta en rueda de prensa y siempre han dicho oye, tener en cuenta esto tener en cuenta lo otro y confiar en nosotros sí, lo del juego es muy relativo jugar bien, jugar mal también entiendo que la gente tiene sus opiniones pero que no están fundamentadas muchas veces porque al final te agarras mucho al resultado y si empatas ha estado regular si ganas ha estado bien y si pierdes mal y no es así al final hay que analizar muchas más cosas también hay que analizar el equipo que tenemos de dónde vienen los jugadores que tenemos que estaban en tercera división muchos y ahora ahora nos encantan pero al principio se duda estos fichajes donde vamos con un portero de tercera donde vamos con un lateral de tercera al final demuestra que el futbolista progresa y que no es todo tener nombre o venir de primera o de segunda división que al final el trabajo se ve y lo que sí hemos hablado desde el primer día es que el objetivo era estar arriba meterlos en playoff que no nos obliga a nadie que podríamos haber dicho 45 puntos y luego quedar fenomenal pero nosotros sí somos exigentes y lo que queremos es que la gente vea que hay un trabajo y que el equipo al final tiene que estar arriba igual que este año igual que el año pasado que para mí el que tuvo mérito fue el año pasado si este año nos metemos en playoff con el tiempo que hemos tenido para fichar y para organizar el equipo pues bueno tendrá su mérito pero el año pasado sumar 69 puntos y llegar a la final de copa creo que eso no se valoró bien oye tú nunca has dudado ni de la plantilla ni de ti mismo ni has pensado en arrojar la toalla o sea cuando nos hemos visto ahí que había alguna posibilidad a lo mejor de quedarnos no descolgados porque estaba todo muy junto pero sí vernos sextos, séptimos que es duro o sea es duro porque es que hemos sido líderes al principio de temporada tú nunca has dicho mira me quito de medio no tengo ganas de seguir aguantando y más sabiendo de dónde venimos de lo mal que lo hemos pasado por las circunstancias que todos conocemos durante temporadas anteriores etcétera hombre verte séptimo a un punto del playoff y renunciar pues es un poco extraño no pero se ha ido sobre todo porque te estaban dando palos también a ti al equipo o te estábamos dando palos porque nos incluimos la prensa pero bueno tú darís los palos razonados supongo que los des razonados intentamos razonarlos o los des al tuntún yo me preocupo que el vestuario yo sé lo que quiere el vestuario y sé cómo está y si un día la plantilla dudase de mí es cuando al final pues yo me iría al día siguiente pero entiendo que el equipo lo que quiere está a muerte lo que quiere es subir lo que queremos todo es estar arriba lo que sí me gustaría que la gente se dése cuenta de eso que es la realidad si tú eres el deportivo tienes que querer que gane el deportivo y tienes que apoyar y por eso lo comentan en rueda de prensa aquí lo que hay que hacer es este partido contra el Real Unión estar todo el mundo unido que el público se anime a bajar que los medios dejen un empujoncito para animar el partido porque es muy importante el ganar aquí y ponerte por delante de un equipo que va a estar arriba vamos a ver la próxima jornada precisamente porque hay partidos de lo más atractivo empezando lógicamente por el que más nos interesa que es el del domingo por la mañana en el Pedro Escartín frente al Real Unión de Irún vamos a ver la jornada al completo Huesca Baracaldo Amor de Vieta Leioa Atlético de Bilbao de Socuella Mosto Ibal Valdera Real Madrid Castilla Fuenlabrada Rayo B Getafe B Las Palmas B Atlético de Madrid B Conquense Toledo Tú delano Deportivo Guadalajara Real Unión de Irún segundo contra cuarto atentos partidazo como dice el míster y Real Sociedad B Se está River un partido que también has comentado que no decisivo pero sí muy importante ¿no? muy importante porque ya es un rival directo y porque ya estamos a una altura de la temporada que ya los puntos valen más por decirlo de alguna manera Sí lo que comentabas volviendo al hilo del anterior de las críticas cuando nosotros fuera de casa no sacábamos partidos resulta que fue contra los cinco primeros ¿no? y fuera de casa una primera vuelta complicada tuvo que jugar en Baracaldo en Bilbao en Huesca en Irún si te fijas son los equipos que están arriba que ahora vienen a nuestro campo entendemos que para nosotros es mejor ¿no? jugar contra ellos aquí ¿no? nos ha tocado una primera vuelta complicada fuera de casa y aún así hasta el partido de ayer los datos a veces no sé las sensaciones engañan siempre los datos no éramos el mejor equipo fuera de casa eso luego no lo habéis comentado o desconocíais el dato es curioso pero parece que el deportivo fuera de casa era un desastre porque en el País Vasco perdíamos pero dentro de 20 equipos éramos el mejor ahora es el Toledo nosotros somos el segundo mejor me parece yo creo que sobre todo fue las dos goleadas las dos goleadas que decías del País Vasco a lo mejor a nivel imagen se ha hablado Real Sociedad B Atleti de Bilbao B o sea sí que verá que luego que es lo que dicen muchas veces que es mucho mejor perder un partido 5-0 que 5-1-0 pero es que todavía un poco hemos perdido 5-0 que muchas veces se dicen las cosas y al final se convierten en parece que es verdad perdimos 4-0 con la Real Sociedad y hasta el minuto 93 íbamos 1-0 con el Bilbao Atleti y estábamos con 10 y les metíamos en su campo y bueno fue 2-0 entiendo que eso no es una goleada entiendo bueno digo sumando el total de los goles que encajamos en el Perú pero ya lo dije también que al final los puntos las cerraciones de preguntas si los has ganado en Cuenca o en Maracaldo sí que valen todos igual bueno pues le vamos a pedir a Carlos que continúes Santi continúa vamos a seguir viendo fútbol de lo que ha sido la jornada en este caso vamos a bajar una categoría nos vamos al grupo 18 de tercera división donde ahí sí que hemos tenido una derrota un tanto inesperada y es que venía la jineta a la Solana en este caso al anexo de la Solana porque no estaba en buen estado el campo en el que juega de céspeda natural habitualmente el Marchamalo y fue un tanto sorprendente Santi porque la jineta venía bueno ya ha descendido el Egin pero venía en descenso directo es el que cierra el descenso directo en este grupo 18 y las tuvo el Marchamalo al principio perdonó y al final balón parado y contra se les pasó factura sí muchos cambios sobre todo el terreno de juego aunque no esté en buenas condiciones yo creo que los jugadores lo echaron de menos porque están acostumbrados a su campo es verdad que no está en condiciones y hay que cuidarlo pero yo creo que no se adaptaron bien a las dimensiones del campo de arriba de césped artificial el de Marchamalo y bueno pues el partido tuvieron sus ocasiones no pudieron adelantarse y a partir de ahí por la jineta pues la verdad es que fueron jugadas muy puntuales pero al final este es el 0-1 precisamente en un saque de esquina y luego una contra y demás y al final se llevaron el partido lo que es la tercera división y lo bien que lo estaba haciendo el Marchamalo y que ahora se le están complicando algunos partidos pero bueno tienen que seguir trabajando David Álvarez quinto está el Marchamalo Carlos sigues habitualmente un poquito que me imagino que no tienes tiempo para todo porque también viajas con Jorge para ver rivales de segunda B para poner un poquito bueno Rafa Espada es un futbolista que habéis tenido vosotros Dani Cabanillas también no sé si llegas tú a coincidir con él o Dani si llegas a coincidir por cierto Dani Cabanillas no será de los que está dentro de la agenda yo no sé incluso ya te lo hemos preguntado alguna vez es un chico que yo cuando cogí una de las dos veces que cogí el equipo a mitad de temporada que debutó conmigo si no recuerdo mal también Cabanillas Rafa ha hecho muchas pretemporadas también y bueno intenta seguir pero no llegamos a otros lados el sábado estuve en Baracán lo tienes estado viendo rivales y bueno más o menos sigues por la prensa los partidos de tercera y al marcha malo que le conozco bien si además es habitual también el partido de pretemporada que juegues el trofeo el trofeo Campiña y prácticamente todos los años os medís a ellos bueno hemos visto un gol anulado en el primer tiempo también de a balón parado a la jineta teóricamente por falta en ataque pero no subió al marcador 0-1 al descanso todavía había opciones para un marcha malo un marcha malo al que le faltaba a Manolo es su capitán el 10 habitualmente le vemos un poco depone la calidad en la creación es un jugador importante pero es que no se adaptó en ningún momento al campo ni se adaptó al partido el marcha malo estuvo incómodo todo el partido este es el 0-2 y ya en esta contra le pillan prácticamente volcado al marcha malo y fíjate ellos como llegan y al final con mucha tranquilidad se puede convencer que lo igual ya en el segundo tiempo es un anímicamente es un es un lastre muy importante para que levanta el partido aún así lo intentó el marcha malo y tuvo alguna ocasión pero no no era la tarde no era la tarde es de estos días que ves que no que no que las inercias son negativas y hombre la verdad es que no estuvieron muy acertados pero sí que es verdad que lo intentaron no bajaron los brazos en ningún momento pero bueno de esto también se aprende afortunadamente insisto para el marcha malo sigue quinto se aleja un poquito de los play-offs pero si a estas alturas de la película le dicen que va a estar a cuatro puntitos de estar entre los cuatro primeros mira este gol ya es en el tramo final del encuentro es el 0-3 definitivo en el 69 Oscar García antes había marcado Agustín García el 0-2 que no lo habíamos dicho y el marcha malo intentando maquillar el resultado porque no había si tampoco la desesperada y viendo como hemos dicho varias veces que no le salían las cosas pues bueno y al final es un poco cada uno intentar hacer acortar y recortar el resultado pero no había manera la verdad es que el partido no salió bien desde el principio y se complicó y eso que tuvieron ocasiones los marcha malo las estamos viendo bueno se pone líder el Almanza con 46 puntos segundo el club de fútbol Talavera con 45 tercero el Madrid Lejos con 44 y cuarto el Quintanar del Rey con 44 vamos a dejar ya la tercera división y vamos a ver también resultados en primera preferente en este caso primera preferente autonómica donde también han jugado todos nuestros representantes incluido el segundo equipo del Deportivo Guadalajara que se le ha truncado una racha positiva que llevaba pero bueno sigue bien colocado hay quinto en la tabla el primero resultado los lleven es 0 el Casar 1 el Talavera 0 Orche 2 Guadalajara ve estos no son los resultados estos son los de los del anterior jornada en esta jornada el Casar perdía 0 a 1 frente al Villacañas empataba 1 el Orche con los Llévenes el Deportivo Guadalajara ve caía 2 a 1 en el campo del Vargas mientras el Azuqueca goleaba por 5 a 0 al Villa de Carranque en la clasificación se traduce de la siguiente forma líder el Azuqueca con 45 puntos mantiene quinta posición el Deportivo Guadalajara ve con 34 puntos a 10 puntos del segundo a 6 del tercero y a tan solo 5 del cuarto que es el Villacañas en mitad de tabla séptimo el Casar octavo el Orche y para la próxima jornada tendremos un Urda el Casar Villacañas-Orche y atentos porque también partidazo derbi provincial entre el Deportivo Guadalajara ve y el Club Deportivo Azuqueca dicho esto vamos a ver los 5 goles que le endosaba al Villa de Carranque el Azuqueca uno de ellos además con la firma de un ex futbolista del Deportivo Guadalajara como es Gonzalo un Gonzalo también al que has tenido incluso estuvo en segunda división tuvo un minutito la época de terrazas y al que conocéis también bien ¿no Carlos? sí, llegó a debutar en segunda división recuerdo en el campo de Llorona el gol aquí ahora justo es el marcador es un jugador que ha estado muchos años con nosotros una lesión de hombro al final de temporada y se ha recuperado ya y está en Azuqueca haciendo goles y una Azuqueca que venía también de no conseguir los tres puntos en los dos últimos partidos incluso venía de derrota y una Azuqueca que se sacó la espina ante el colista del Villa de Carranque el segundo gol lo firmaba Miguelón en el minuto 51 este es el tercer tanto obra de Bartos Santi luego salía en el segundo tiempo también Javi Robledo y cuando sale Javi Robledo normalmente suele suele haber gol que le cae es un jugador que tiene la portería entre sus ojos y entre su su claridad técnica que tiene ahora a definir y es un jugador muy importante para la Azuqueca partido importante como te has dicho aunque era contra el colista no te podías dormir y ha hecho que la Azuqueca se ponga atrás de las pilas y que esté con una intensidad importante de cara a los partidos que le vienen porque ha dejado perder bastante ventaja tiene al Torrijos pegado ahí en la segunda posición y tiene que seguir peleando yo creo que tiene un gran equipo el equipo de Luis sí que está trabajando muy bien pero bueno lo importante es que sigan que cojan dos o tres partidos seguidos la victoria que cojan puntos para intentar despegarse otra vez no de cara al final el quinto gol lo firmaba Cristian de Paz y antes de ir a ver el fútbol femenino vamos a recordar también que conseguía un punto importante el Deportivo Guadalajara Juvenil A en División de Honor de Juveniles visitaba el Real Murcia que es el cuarto de la clasificación empataba a uno y por fin una alegría para los hombres de José Lu que la necesitaban creo que se adelantaron creo que iban 0-1 por las noticias que me llegaron a mí estaba yo en Cabanillas viendo Cabanillas al Hogar Juvenil y se adelantaron hicieron un buen partido yo creo que premiar el trabajo de los chavales y de José que yo creo que están haciendo muy bien aquello que dijimos que él se lo ha dicho todos los días que es que se olviden de la clasificación que trabajen que al final el futuro es de ser futbolistas de ser división de honor que está muy bonito y es ideal pero lo importante es que se formen como futbolistas y que se olviden en el momento de la clasificación que yo lo he dicho muchas veces que estar en división de honor es muy importante y muy bonito pero que también tenemos que tener claro que es el Deportivo Guadalajara que ser un equipo ascensor tampoco es malo esta categoría y que se puede volver y que todavía puede haber tiempo matemáticamente pero que en principio yo creo que lo más importante es que los chavales jueguen se suelten hay chavales de mucha calidad en ese equipo y que sigan trabajando yo creo que darle la enhorabuena porque empatar en Murcia es muy difícil y el próximo partido que tiene es un partidazo es Deportivo Guadalajara Juvenil frente al Atlético madrileño Carlos me imagino que el tener bien posicionado aquí por decantera o sea es decir un Deportivo Guadalajara B bueno el ideal sería ver si consiga ascender a tercera división parece que este año está complicado pero tiene todavía y ahí mantiene algunas opciones y un división de honor de juveniles siempre os da me imagino a los técnicos del primer equipo posibilidad no es solo de meter presión en los entrenamientos de decir mira suben cuatro chavales con ganas de comerse el mundo sino también el día de mañana poder tirar de ellos sí lo más importante es que los jugadores compitan que compitan a buen nivel la categoría bueno pues lo ideal es que estuviese en tercera sobre todo el filial pero al final los jugadores salen también de otras categorías el problema en Castilla-La Mancha es que los chicos infantiles en cadetes en laivines no hay competiciones muy fuertes ni hasta ahora en Benjamines muy regladas y eso es un hándicap cuando tienes que pelear luego contra chicos por ejemplo en Madrid que desde Benjamines pues juegan sus 30 jornadas contra rivales fuertes lo ideal es que el jugador compita bien compita bien se forme y que pueda subir al primer equipo esa es la idea y los buenos jugadores al final van a tirar para arriba y van a subir los equipos ahí tenemos a Javi Pérez y a Ballesteros como ejemplo claro que además están siendo Javi Pérez titular Ballesteros más intermitente pero que los estás utilizando ellos están mirando muy bien claro y han salido de preferente y de juvenil regional que es donde han jugado ellos nacional son dos chicos de la cantera después de hacer un trabajo durante 3 o 4 años que va dando sus frutos más fútbol en este caso femenino y además os recomiendo que no se lo pierda nadie porque nueva victoria del Dinamo Guadalajara que sigue embalado que ya está tercero en la clasificación con 29 puntos la primera la tiene prácticamente imposible porque el Madrid tiene 41 pero sí que tiene la segunda plaza a 6 puntitos hay que recordar que los segundos mejor clasificados de todos los grupos terminan jugando también play-off de ascenso y de momento está ahí jugaba en Valladolid y visitaba al Parque Sol y la verdad que fue un partido de claro dominio al Carreño del Dinamo y un partido en el que volvió a marcar Ana Lucía la internacional Ana Lucía Martínez la internacional guatemalteca que venía de hacerle 3 goles de hacer 3 goles en su último partido y que iba a repetir y además en una buena jugada Santi esta es la jugada del 0-1 asistimos imágenes de Valladolid frente al Parque Sol es Berta que casi no se la nombra creo que es Berta que es una gran jugadora costó mucho que se metiera a jugar al fútbol once pero es una gran jugadora tiene además sobre todo fíjate que bien pasa el balón porque lo que tiene Berta es que pasa muy bien el balón ve muy bien en los espacios libres y está dando muchos goles y mucho trabajo al equipo al Dinamo esta temporada este es el 0-1 que llegaba en el minuto 19 y a partir de aquí sí que es verdad que el Parque Sol tuvo un par de llegadas claras pero bueno supieron defender las futbolistas del del Dinamo Seila que venía de la concentración con la selección española sub-19 directa a jugar a Valladolid tuvo esa ocasión siguió intentando cerrar el partido del Dinamo como una jugada ahora que hemos visto el otro día Benzema y hemos recordado el famoso gol de Butragueño y demás un poquito por la banda sin casi espacio hasta aquí iba a cerrar el partido de manera definitiva todavía no es en esta volvía también Bea Torija que se había perdido el último encuentro este gol se lo iban a anular por eso que todavía no es esta y por mucho que lo protestaron no se lo dieron como bueno pero fíjate fíjate que pase cómo va a controlar Bea Torija y ahí a la escuadra el 0-2 la calidad y la experiencia que le faltaba y lo está haciendo muy bien cuando aporta mucho al equipo que tres arriba no, tiene mucha calidad el Dinamo en fútbol es uno de los va a estar ahí arriba está haciéndolo muy bien además va lanzado se ha reforzado muy bien se están soltando muy bien las chicas que ya conocemos desde hace muchos años y la verdad es que el equipo lo está haciendo muy bien bueno, el próximo partido en casa contra el Pozuelo de Alarcón este próximo fin de semana tercero dejamos ya al Dinamo Guadalajara y antes de despedirnos Carlos volver un poquito a lo que es el próximo partido el del domingo decimos que es muy importante que nos falta para enganchar del todo a que la gente baje más al fútbol porque los fieles no fallan no hay que reprocharles absolutamente nada porque tenemos ahí una media de unos 500 por redondear 600 que están siempre además que les da igual que sea el domingo por la mañana que el sábado por la tarde haga frío, haga calor que si está la humedad del río esos están ahí pero habría por lo menos que intentar enganchar otros 500 aunque yo me imagino que si esto sigue así y nos vamos acercando a los momentos buenos de la temporada irán bajando bueno, entiendo que al final la gente se irá animando cuando vea que el Depor está arriba este partido es complicado necesitamos ese apoyo de la gente el jugador necesita a ver gente a nosotros cuando viajamos fuera y vemos que siempre hay camisetas moradas en Tudela 50 en Socolla Morcien la verdad que es una alegría asestado nos han dicho que también va a ir bastante gente es una alegría ver siempre una camiseta morada y una bandera sin parar de animar la verdad esos fieles no dejan de animar los 90 minutos y vamos a intentar que haya más Santi el partido del domingo de los buenos además con sabrafudo el Real Union de Irún para disfrutarlo aparte yo creo que siendo en casa yo creo que si el tiempo no lo impide hace un tiempo asequible no nos pasa lo de este fin de semana y demás aunque parece que creo que van a dar agua el sábado el domingo vamos a ver yo creo que el deportivo en su campo lo va a hacer muy bien y podemos ser yo creo que somos favoritos ante un rival muy complicado un rival muy complicado pero bueno tenemos que aprovechar salir con la intensidad que solo hemos salido en los partidos de casa e intentar aprovechar esa intensidad y luego como decía yo antes seguir ajustando muy bien la parte de atrás que yo creo que las últimas jornadas lo estábamos haciendo muy bien y yo creo que podemos llevarnos el partido pues ojalá sea así Carlos Pérez Salva Chúa entrenador del Deportivo Guadalajara muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche hablando de fútbol y analizando ese empate y muchísima suerte para el domingo que viene muchas gracias gracias Carlos y gracias a Santi un placer como todos los lunes el lunes que viene te espero en el mismo sitio y ahora mismo gracias gracias a nuestros dos invitados en la tertulia de fútbol nosotros nos tomamos el único descanso de la noche a la huerta no se marchen porque hay mucho más vamos a hablar de baloncesto con Rubén Íñigo vamos a analizar la copa presidente balonmano también con los canteranos del balonmano Guadalajara voleibol futbol sala en definitiva muchas cosas aún que contarles volvemos enseguida he's a ghost he's a ghost on the fireside ghost of an ice guy he's a ghost on the fireside ghost of an ice guy he's a ghost